Voy a contar dos cositas que a lo largo de estos últimos meses, de estos últimos años han pasado en el ámbito de la investigación, en concreto en el trasplante, pero en la radiología pediátrica y en las cardiopatías congénitas. Mirad, os voy a hablar muy brevemente, no os voy a aburrir, de los avances en la mitocondria, ¿vale? Y uno dirá, madre mía, qué rollo me va a contar este hombre. No, la mitocondria, que ya a menudo, dio un premio, dio una subvención a un equipo de España para poder investigar, se está investigando muy fuerte y de manera muy especial. Las mitocondrias son las pilas del músculo cardíaco. Tenemos muchos fármacos que actúan en el corazón previo y post, al corazón, pero directamente al corazón no tenemos tanto. Y se está investigando la importancia de esas mitocondrias. ¿Qué se puede aplicar? Pues, por ejemplo, en el trasplante. Sabemos que se pueden coger trocitos de músculo donde están esas pilas, donde están esas mitocondrias, de músculo distinto al corazón y hacer un tipo, un desarrollo de esas mitocondrias y en poco tiempo administrar en el corazón, en el corazón de los donantes y en corazones que están ya también muy débiles, para que puedan funcionar mejor, para que puedan tener más horas de isquemia, para que se pueda operar durante más horas con menos riesgo. Y aquellos corazones que a veces tenemos que sacarlos en máquinas que hacen la sustitución de corazón y pulmón, el llamado ECMO, con las mitocondrias que están avanzando muchísimo. Quiero decirlo de una manera coloquial. El equipo de Boston, liderado con el doctor Del Niro, que nosotros tenemos una relación muy directa con ellos, son los que están avanzando mucho en esto y quería también traerlos a modo de formación. Y luego también los linfocitos T. Esto puede parecer muy raro. Pero ¿qué son los linfocitos T? Los linfocitos T lo que hacen son glóbulos blancos que contribuyen a luchar contra las infecciones, producen inmunoglobulina. Ahora que todo el mundo se está haciendo un experto de inmunología con esto del COVID, pues sabemos, y aquí en la TAP es uno de los sitios punteros, que podemos coger linfocitos T específicos que reaccionan contra infecciones específicas y nuestros pacientes, asplantados en un futuro, probablemente se podrán bajar inmunosupresión porque se podrá usar ese tipo de linfocitos T específicos. Pues aquí os quería traer estas dos cosas, estas dos cosas de, bueno, pues como novedades, que también el 2020 nos ha traído cosas buenas y los equipos han seguido investigando y han seguido haciendo cosas. Eso es muy importante. Sabemos que la situación es difícil. Sabemos que estamos en un momento especialmente difícil en estos días en muchos sitios de España.